En el último vídeo de Food Draft os pedí que me pusieras en los comentarios un nuevo modo que no haya hecho Y el que más salió fue este Y este no lo puedo traer porque con este necesito más tiempo Así que os traigo el segundo más elegido que fue el Food Draft Dados Si, hoy vamos a hacer un Food Draft Dados Bueno, vamos a coger una app que tenemos aquí y vamos a mover el dadito El número que salga, por ejemplo el 3, pues cogemos el jugador número 3 Y si sale el número 6, pues podré elegir el que yo quiera Así de fácil, o sea, lo ha entendido todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí La formación la elegiré yo Eso sí, el Food Draft Charoulet, que fue el más elegido, lo subiré más tarde Lo que pasa que, como digo, con eso necesito más tiempo para hacerlo Así que tranquilos que lo subiré Vamos con el primer jugador y cogemos ya el móvil y movemos Movemos, dadito, madre mía, que jugadorasos, por favor Ibrahimovic, men of the match Número 6, puedo elegir Lo he dicho, lo he dicho Pues voy a pillar a Ibra, joder Porque es que Ibra, 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 Ibra es mucho Ibra Vamos con el extremo derecho Cogemos el móvil Bueno, aquí no me importa mucho lo que me salga Número 2, Viabiani Vale, bueno, ni fu ni fa Vamos moviendo de mientras ¡Ojo! Número 6, puedo elegir Pero que elijo aquí, tío Voy a pillar al Charawi por la comp Por la comp con Ibra Nada más por eso Vamos allá, MC Movemos, dado Número 5 ¡Ah! No me jodas, tío En el Dof Matuidi Me toca el 5, vale Muy bien Vamos allá con el dadito Número 4 ¡Ay, coño! Si no No abro jugador y ya pongo aquí a moverme el dado Número 4, pues bueno Nainggolan Vamos a mover el dadito Dadito ¡Uh! Número 6 Aquí puedo elegir Vamos a ver, vamos a pensar Vale, creo que ya lo tengo O sea, Pichiani por la comp Sí Sí, sí, sí Perfecto O sea, da química con Nainggolan Y con Biabiani Vamos allá, lateral derecho Cogemos el mando ¡Ay, el mando! El móvil Número 3 Trippier Bueno 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 Central Número 5 ¿Araí, en serio? ¿El de ritmo 50? No digo nada No digo nada Número 5 Otra vez ¿Esto qué? ¿Estaba mañado o qué? Bueno, y no abierto jugador Bueno, bueno Funes Moria Si hace Compe con Garay No está mal No está mal Y encima es buenísimo Lateral izquierdo Número 6 Vale Aquí puedo elegir yo ¿Y qué puedo elegir Que me convenga? Hebrano Zúñiga tampoco Tremulinas tampoco Kurzawa tampoco Pues yo que sé Que cojo, tío O sea, es que no lo sé Voy a pillar a Zúñiga Por mis amigos parceros Colombianos Que sé que sois muchos Los que me veis Pues pido a Zúñiga por eso Simplemente Porque tiene 4 skills también ¿No? O sea, eso cuenta Vamos allá Portero Aquí que ha salido Número 6 Puedo elegir Este no Este no Ninguno me va a dar Compe Vale, este Este, este me da Compe Los suplentes Solo elegiré 3 con los dados Y los podré poner De titular Esto no lo he dicho Es decir, ahora vamos a abrir Uno Luego otro por el medio Y otro al final Y los podré poner En el titular Donde quiera Los otros al azar Vamos allá Primer suplente Aquí seguro saldrá Un portero Así que Peter Cech Record Breaker Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uno, tío Kamen ¿En serio? Bueno Ahora vamos a pillar Uno de la mitad Y luego otro del final Y uno de estos tres Los podré poner Como digo Allá va Uno Otra vez el uno Podolsky Venga ya, tío Venga ese jugadorazo Vamos Vamos, dadito Va Número 2 Pero Pero has visto Que mierda me ha salido, tío Pues así se va a quedar el equipo O sea, no voy a coger Ninguno de la banca Porque es que no me gusta Ninguno de los tres Se va a quedar así Ahora vamos a jugar A ver que tal se nos da Con este equipo Aunque antes Hay que Completar la Uy, uy, uy ¿Cuántos ifs? ¿Qué es esto? ¿Cuántos ifs? Joder, cuántos ifs, macho Es un equipo Que dices Bueno, sí Y bueno, no Vamos a ver Qué tal se nos da Con este equipo Buen equipo Buen equipo Lo que me jode Son esos cinco defensas Pero bueno Buen equipo, chaval Steven La leyenda Aún sigue viva Steven Gerard Aquí lo tenemos Vamos a pasarla Uy, qué buena es ese tagón Vamos Tocando No, tío Al de al lado Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú que no sé defender Verás tú que no sé defender Gareth Bale No hagas el pase No hagas el pase Buena portero No, 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 no No, 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 no Por aquí no pasas Por aquí no pasas Me cago en tu casa Por aquí no pasas Vale, vale, vale Te has cagado, eh No, 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 Gareth Bale No me la juegues No me la juegues Por aquí no vas a pasar Eh, ¿Cómo se lleva ese balón? No puede ser, tío No, 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 no Me niego Me niego Me niego Me niego Me niego a que me la metan así, tío Vamos Vamos, Robert No No, 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 no Uy, lo he fallado Lo he fallado Lo he fallado Aquí no No pasas, perra Vamos Osnango Ahí Devuélvesela Y me la quita, tío Me la quita como si nada No, 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 no Portero, portero, portero No me seas lento No Sácala Ah, la saqué Me puse debajo, la saqué Shakiri DMC Hay que ponerlo O sea, se puede poner Eh, Gerrard ya está caduca Lo siento, Gerrard es una leyenda Pero está caduca Así que Shakiri, el amigo de los guiris Nos va a solucionar el partido Míralo Ah, no, es de Kyanic Ojo, 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 longshot Ojo, 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 rebote Vale No hay ojos que valgan No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, Leo Messi No me, no me No me la metas Para esto queríais un foodtrap dado, ¿no? Para que me salga un equipo de mierda Y pierda Estoy seguro que era por eso En serio En serio, en serio, en serio Uh, al palo Esto es una mierda 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 Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Uh ¿Qué hace Ibrahimovic? ¿Qué te crees? ¿Surfista o qué, macho? Tírate con los pies No te tires con la cabeza, cara mono O sea, en serio Ibra Vale que seas un genio Pero ahí de tirarte en plancha Como si fueras surfista Pues como que no cuadra mucho la cosa Lo que no cuadra es que me acaba de meter un colazo No entiendo nada Bueno, sí, sí, sí que lo entiendo Me han metido el puro por el culo Me dices que pierdo de uno, de dos Pero tres, cero Encima es que me va a meter el cuarto Si es que me va a meter el cuarto Me guío ¿Quieres pitar ya? No, sí, ya verás tú Mira, encima se regala de mí, tío Pita ya Pito 0-3 O sea, este vídeo Es como Que no ha existido Vosotros os olvidáis Este partido Nadie lo ha visto Dejáis vuestro like Vuestro comentario Si queréis Os suscribís Si no lo estáis Y este partido Nadie lo ha visto No, no O sea, un 3-0 Inexistente Nadie se ha dado cuenta De que me han metido el puro por el culo No, no, no